Si van a encender el juego, que lo apaguen bien, porque a veces quedan unos palos que están ardiendo mucho y no lo apagan bien y corre el viento con una chispa y ya se enciende todo. Con estas recomendaciones, Carlos Daniel Guerrero Mamani, un niño de 8 años de edad, expresó su agradecimiento a la policía boliviana por el emblema de oro y el reconocimiento como bombero honorífico, reiterando que su máximo anhelo es convertirse en un bombero de la policía. Recordemos que Carlitos guió a los bomberos por las serranías donde se extendía el voraz incendio. Y entonces había unos señores que querían subir por el otro lado que es más feo y por ahí mi papá me dijo que los lleve y subimos arriba, pero todavía no habría pasado el juego al otro lado. ¿En algún momento tuviste miedo a la cama? No, porque el camino ya está ya más bonito porque suben vacas y hemos subido por ahí y hemos tardado unas tres horas a subir arriba. Entonces llegamos, ya estaban los de Cerná controlándolo, pero hice un viento y no lo han podido controlar ya. El comandante departamental de policía de manera efusiva y con bastante expectativa en reconocimiento a la valentía de Carlitos le entregó un uniforme completo del cuerpo de bomberos de la policía. Y como una manera de contribuir a realizar el sueño del pequeño héroe, el comando departamental llevó a Carlitos a recorrer las calles de la ciudad a bordo de un carro bombero oficialmente como miembro del cuerpo de bomberos de la Verde Olivo. Carlitos, de forma más inocente, ha evitado el fuego que avanzara y consumiera sobre todo el forraje que era para sus vaquitas de su propiedad. Además de demostrar con esta su acción que tiene un verdadero espíritu de policía. Hoy es considerado un ejemplo para muchos niños, que la policía tendrá bien distinguir, como justos de conocimiento al valor, voluntad y entrega de un pequeño, que ahora es símbolo de heroísmo para todos los habitantes de esta linda ciudad de la Chura Tarija. Gracias. 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 Gracias.